Como son los originales con diferentes estilos para que puedan bailar una vez más Wikilancho y buen, dedicándosela una vez más Para que puedas bailar Reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Acuérdate mi baby, que nos pusimos a vacilar Llegamos a la pista y empezamos a bailar Y todos esos chicos empezaron a mirar Que con este nuevo ritmo yo le vengo a demostrar Con Framinoso, reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Dime que es así, so dime que pasará Que cuando este ritmo tú empieces a bailar Con Framinoso, dime que es así, so dime que pasará Que cuando este ritmo tú empieces a bailar Con Framinoso, reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Con Framinoso, hasta el fin Donde soy un adiós, donde el sol cada mañana brillará Baby, tú eres mi cielo, la mujer que yo quiero Ay, baby, yo te quiero Y te amo más Comprame, no son reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Comprame, no son Nati y Diana, los me ven al sol Comprame, Nati y Mara, son qué tentación Wikilancho en el baile, vengo azotando Cuando tengo el micrófono, vengo enseñando A todos los rapeadores, vengo yo informando Lo que yo estoy teso, teso y no me creo el mejor Pero hay que ser tan duro como la migracio Ritambale me decía, mi esposo está muerto Comprame, reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Comprame, reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Comprame, no son Alguien al piquini te tienes que mover Cuando llegamos al baile A mí se mueve tu cuerpazo, síguete moviendo A la chale la ponemos a gozar Síguete moviendo más Comprame, no son Reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Comprame, reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Comprame, no son Muévete, mueve la cintura y los pies Y si te gusta el ritmo, te gusta reggae Comprame, muévete Haz la mano y muévete No dejes para matar de lo que hoy puedas hacer Repite, muévete Muévete y anirá otra vez Porque los originales están tomando el poder Muévete, desde NB lo muevete Porque los años que pasan ya no van a comer Comprame, no son Reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Comprame, reggae, para que tú puedas bailar Reggae, este es Wikilancho original Acuérdate, mi baby Que nos pusimos a vacilar Llegamos a la pista Y empezamos a bailar Y todos estos chicos Empezaron a mirar Que con este nuevo ritmo Yo le vengo a demostrar Comprame, no son reggae Para que tú puedas bailar Reggae Este es Wikilancho original Reggae 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 Reggae